La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es sábado de juventud, por eso esa música que nos pone a bailar constantemente y ya está en el estudio la segunda invitada de la noche, yo creo que es muy fácil presentarla Simplemente tendría que decir en mi Venezuela 1987, esta es tu casa Inés María Cabrera Y te faltó decir la mamá de Jonathan y Estefanía, mi hashtag mamá orgullosa Que linda, gracias, gracias por venir porque sé que estás de paso por Venezuela estos días, cuéntame que te trajo por aquí Bueno este es mi país, esta es mi tierra amada y adorada Además está muy relacionado este sábado de la juventud también Gracias los jóvenes No, bueno estoy aquí porque aquí está mi familia, aquí está mi mamá, mis hermanas Este, ¿qué te puedo decir? Yo me siento orgullosísimamente venezolana Y cualquier ratico que tengo pues ni lo pienso para venir, no hace ni un mes que me fui y ya estoy nuevamente aquí Disfrutar de mi mamá que tiene 82 años, este, para mí eso no tiene precio y pues nada, siempre me doy mi escapada por Venezuela Además me decías hace ratico que te vas justamente después del 12 Si yo el 12 estoy, yo me voy el 12 estoy con todos ustedes, pero me voy después del 12, voy a cumplir unos compromisos que tengo entre Miami, España y Panamá Tengo ahorita un proyecto muy bonito con mi hija Estefanía y pues bueno, tengo que trabajar con ellos porque nosotros somos un gran equipo Me contabas justamente sobre ese proyecto que tienes porque ahora vas a, bueno yo creo que tú desde hace tiempo eres empresaria Bueno, sí, la verdad que la mujer normalmente venezolana es mamá, papá, esposa, empresaria Pero ahora te vas a dedicar a otro rubro Bueno, mi hija estudia marketing y ella se está graduando ahorita en Estados Unidos y ella hace dos carreras a la vez, de verdad es súper brillante Y pues tuvo la creatividad de lanzar una línea de maquillaje, unas paletas y pues nada, nosotros en conjunto como siempre hemos trabajado en familia Pues la apoyamos y yo estoy trabajando con ella en el proyecto, estamos viendo colores, estamos ahorita, estamos en este momento en la mezcla de paletas Y que sea un buen producto y entonces bueno, estamos en eso ya, yo creo que ya en dos, tres meses ya estaremos en la calle ¿Se va a vender en Venezuela? Claro, claro, pero si este es mi país, o sea, es lo primero que nosotros vamos a lanzar Venezuela ¿Pero en puntos de venta o a través de alguna página web? Bueno, estamos haciendo contactos justamente aquí, yo tuve una reunión ahorita con gente aquí en Venezuela Pero creo que vamos a hacer simultáneamente porque si tú estás de repente en España y también lo quieres, también lo vamos a hacer por página web Además que me imagino que estás muy contenta, no solamente por este proyecto, sino que te convirtieron en abuela Ay, sí, yo estoy muy chocha, muy chocha porque bueno, mira, porque bueno, yo no sé cómo, imagínate si yo soy tan, 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 tan mamá Yo no me quiero imaginar cómo va a ser mi nieto porque es que tú sabes todo el mundo, ay, la mejor etapa Claro, yo no la he vivido todavía, pero es que no veo el momento, entonces ahorita vi un eco 5D, una cosa que le veía la nariz, la oreja y yo decía Es igualito a Jonathan, ay, ay, qué bello Entonces me imagino a Jonathan chiquito, o sea, no, yo creo que ya a finales de abril Ay, lo voy a tener en mis brazos Y yo le abro en la barriga y desde lejos estoy, por favor ponle el teléfono en la barriga, soy tu abulinda Porque yo le dije, no quiero que me digan abuela O sea, yo me puse ya mi hashtag de abulinda Y le dijo, es tu abulinda, mi amor, yo te estoy esperando No, yo vi justamente ese eco a través de las redes sociales de Jonathan, el que estaba haciendo una Con esta mano, ¿no? Se bajan estos dos dedos y así queda él Yo le digo, mi amor, ya el bebé viene con... El dedo medio, ustedes saben, esa grosería, bueno Ya él viene con el chip de los caleros incorporado Porque mi amor, o sea, tiene que ser divertido, alegre Porque yo pienso que de verdad de eso se trata la vida Y de eso se trata ser feliz O sea, uno tiene que vivir a plenitud, uno tiene que ser feliz Y pues yo creo que ya este bebé, que todavía el nombre no se ha develado Ni yo sé cómo se llama Tiene que venir con esa felicidad desde la barriga Pero a lo mejor no te lo han dicho porque justamente antes de revelar cuál era el sexo del bebé Se dice que metiste la pata y dijiste que era varón a través de las redes sociales En una historia No Porque no colocaste, pero tú lo viste Ah, claro, no, yo puse un arroba Ajá, como uno No, yo puse un arroba, pero entonces, bueno Realmente las redes son muy tóxicas Hay gente que dice, ay, qué lindo Hay gente que, ay, qué bella eres Horrible, o sea, o sea, qué te puedo decir Yo, ya yo sabía cuál era el sexo Andrea y Jonathan sabían cuál era el sexo Pero ellos tenían que develar Entonces yo puse, esperándote Y puse el hashtag de Baby Molly Villaruel Ya yo sabía que era mi ñeñe Pero te veo muy feliz, Inés Yo estoy muy feliz, es que yo soy feliz, o sea, la felicidad depende solamente de mí Estoy feliz, estoy aquí con mi gente, estoy en mi país, estoy agradecidísima con Dios Con esperanzas Tengo una esperanza increíble Tengo, quiero despertarme y decir, ya estoy aquí, o sea, no veo el momento Pero yo sé que estamos así, o sea, así que nos acostamos y nos levantamos y decimos Dios, gracias, porque sabemos que estás actuando calladito Porque dicen que el que hace las cosas calladita sale mejor y más bonita ¿Pero estás enamorada en este momento? Mira, te veo bonita, feliz Yo creo que eso es consecuencia de algo que está sucediendo en tu vida Bueno, yo te voy a decir una cosa, Melissa Yo, yo he sido una mujer muy guerrera y luchadora en esta vida En este momento estoy saliendo con alguien Pero de verdad que no quiero ni siquiera develar nada Porque dicen que el que come callado come dos veces Así que tengo una persona maravillosa en mi vida Y pues nada, yo pienso que la felicidad la complementa Más no me la da La felicidad, yo decidí ser feliz en la vida Y estoy feliz al lado de una persona maravillosa Que digo, ya yo tuve 23 años de vida pública Y es el momento de ya yo hacer mi vida privada Y pues bueno, así lo voy a hacer ¿Durante esos 23 años de quién fue la decisión de hacer público cada uno de sus pasos? No, lo que pasa es que bueno, cuando yo me casé, me casé con 23 años Y me casé, estaba sensacional Entonces bueno, evidentemente no era un secreto para nadie que nos estábamos casando Después tuvimos los bebés y bueno, así continuó Cuando tú agarras conciencia de la vida Ya tú dices, bueno, ojo, hasta aquí ya Entonces yo dije, bueno, ya se acabó Estuve tres años sola Y bueno, yo creo que Dios me tenía reservado un hombre maravilloso en mi vida Y pues bueno, nada, ojalá yo pueda estar siempre con él Estoy en cualquier parte que pueda estar Que mira que estás en Panamá, mira que estás en España, mira que estás en Miami O sea, yo estoy donde Dios quiera que yo esté No estoy en un punto fijo por ahora Yo quisiera estar aquí Pero bueno, donde, como dice, donde me agarre la noche Bueno, igual no nos tenías que revelar Porque te han mandado un ramo Bueno, yo les voy a contar a mis televidentes Porque ustedes saben que yo no tengo ningún tipo de secreto con ustedes Yo estaba llegando a Globovisión Entré por recepción, vi unas rosas Y yo dije, ya va, estas rosas serán mías Leí, no tenían ningún nombre Le preguntó a la recepcionista ¿Qué pasó? ¿De quién son las rosas? ¿No? Y me dice, no, vino con esta tarjetita La tarjetita solamente decía Rosas de Golden Rose para Ines María Calero De su amor desde Panamá Y bueno, llegó esto Pero mira, pero desde Panamá no puede ser Tú sabes que estas son cosas Yo no creo que sean tantas cosas de Panamá Estas cosas son muy cosas de Jonathan Estas son muy cosas de Jonathan De mi hermano Pedro, de Estefanía Porque nosotros somos así llenos de amor Bueno, pero yo no sé, decía eso Golden, muchísimas gracias, de verdad Por lo menos el color que me gusta Mi vestido en mi Venezuela fue rosado Así que por lo menos por ahí vamos bien Por si no lo recuerdan, ¿no? No, de verdad, qué gracias Independientemente de quien sea El regalo No importa, ahora cuando salgas lo averiguas Ahorita voy a hacer las respectivas llamadas Voy a preguntar quién fue Gracias mi amor Ven, ven, ven que te ayudo Para que no estés el resto de la entrevista Con las flores allí Las voy a poner aquí a mi lado Para seguir pensando Que son para mí Estos hijos míos, estos hijos míos Son una belleza Ay, no, sí Son súper lindos De hecho, bueno Nosotros te llamamos en alguna oportunidad Por una polémica que se desató Justamente con la familia De la esposa de tu hijo Con la familia de Andrea Tú dijiste en esa oportunidad Que no eras quien Para hablar, ¿no? Sobre ese tema Que no te correspondía justamente Eso Pero como lo ves Después de unos días Que ya sucedió todo el problema Fue con la compañía White's Events Para quienes no No tienen conocimiento De lo que sucedió Una persona Salió a través de las redes sociales Quejándose de esta compañía Porque le habían ofrecido Jonathan Molly Y unos dos o tres días antes De la boda Pues se lo cancelaron Porque supuestamente Le habían pagado más En un concierto en Perú No, bueno, mira Evidentemente Mi relación con ellos Son estrictamente familiar Yo no sé absolutamente nada De lo que ellos hagan Con su Uniguet Even ellos Lo que hagan con su trabajo Evidentemente Yo puse en mis redes sociales Que la única persona Para vender a Jonathan Molly Se llama Pedro Calero Que es mi hermano Y es su manager Ni yo Que soy su mamá Estoy autorizada a venderlo Porque si a mí me llaman Y me dicen Mira, necesito a Jonathan Para una fecha Yo tengo que llamar A la oficina Y a su equipo de producción Y decir Mira, está llamando tal persona Y necesitan una fecha Para Jonathan Y yo lo paso Aparentemente Se vendió una fecha No se notificó Y pues bueno Al no notificar a la oficina Quien lleva la agenda Única y exclusiva de Jonathan Es la oficina De Jonathan Molly Entonces de ahí Hubo toda la explosión Que hubo Y pues bueno Es decir No fue culpa de Jonathan Ni del equipo No, no, no Nosotros ni siquiera Estábamos al tanto De lo que estaba pasando Y eso ¿Y eso trajo algún inconveniente En la familia? No, no, para nada Porque Andrea Yo me la llevo muy bien con ella O sea Es que aparentemente El White Event Fue quien hizo eso Y no estaba notificado Con Jonathan Ni con la oficina Y bueno Ellos recibirían No sé cómo fue la historia Al fin del cuento No sé cómo fue esa historia Nosotros ni salpicados Ni nada Porque nosotros sabemos Y todo el mundo sabe Que somos una empresa Bien seria Bien honesta Y que tú me puedes contratar Una fecha Y mañana viene esta persona Y me dice Mira yo te voy a dar más Si tú me cerraste la fecha Y hay plata pagada Esa fecha se reserva Y así trabajamos Porque somos un equipo Muy profesional Y la gente sabe Por la trayectoria que tenemos Además Pedro Pedro Calero Tu hermano Recuerdo que ha sido El manager de Jonathan Desde los inicios Claro Es que Pedro ha sido Su manager desde siempre Cuando Jonathan Se mete en Salserín Pues evidentemente Con el apoyo de nosotros Pero cuando Jonathan Sale ya como solista Sale ya con Pedro Mi hermana Elizabeth Estaba y conmigo Nosotros creímos En el proyecto Y entonces lanzamos Apostamos a Jonathan Nosotros nos retiramos Y Jonathan Con 17 años Se queda solo En el proyecto Con Pedro Entonces Pedro Es quien apuesta Jonathan Es su manager Quien va a hacer Todos sus videos O sea quien se encarga De su carrera Realmente es Pedro Que acaba de estrenar Un tema por cierto Que dice Yo no dejo la salsa Viste No es espectacular Porque yo no sé Si la gente la tiene ahí Para bailar un poquito Pero es como un reggaetón Leó ahorita la pone Leó la busca Es como un reggaetón Con salsa Es espectacular Yo creo que eso es algo Que se lleva en la sangre El marketing de publicidad Que se hizo Y se hace El marketing de publicidad Fue buenísimo Con la gente Las más La casa de papel El Instagram Que le quitaron Mira Yo no bailo mucho reggaetón Pero salsa sí Cuando sacan Todas las fotos De Jonathan Y me hackearon la cuenta O sea Esa estrategia publicitaria Fue espectacular Mira Hablando de Jonathan Inés María Sabes que ellos Bueno no sé No solamente te enviaron Las rosas Yo no sé si fueron ellos Ojo Eso dice su mamá Sino que también Te enviaron esto Al programa Hola mamá ¿Cómo estás? Por aquí Jonathan Tu hijo favorito Y Estefanía Tu hija favorita No porque el favorito Soy yo Te queremos mucho Mami Eres la mejor Del mundo Ahorita estamos aquí En Miami Tú estás en Panamá Pero bueno Queremos decirte Que nos sentimos Muy orgullosos De ser tus hijos Que viva Venezuela Que pronto estaremos De regreso En nuestro país Tan bonito Y bueno ¿Tú qué quieres decirle? Nada Primero corregirlo Porque estás en Venezuela Ah estás en Venezuela Y segundo Que también te quiero mucho Mami Que eres la mejor Y tu hija favorita Te manda muchos besos Y abrazos Te amo Yo soy el hijo favorito Chao Ay qué bello Ay ya ya Yo te voy a decir una cosa Yo estaba diciendo justamente Para que Inés pueda retomar la entrevista Que es muy bonita la relación Que muestras con tus hijos A través de las redes sociales Porque yo creo que justamente Estas redes deben ser utilizadas Para eso Para demostrar el cariño que existe Entre los miembros de la familia Para mostrar una madre Que acompaña a sus hijos Que los apoya Y que siempre los lleva de la mano Bueno si alguien me pregunta Yo manejo mis redes Si alguien me pregunta ¿Qué vendo yo en las redes? Yo aparte de vender belleza Fui mis Venezuela Y belleza, salud Yo vendo familia Valores, amor Y pues si yo tengo algo De que hablar Es de lo que me inculcaron Mis padres Que fue educación y valores Y me parece que hoy Más que nunca Debemos apostar por eso Por muchas cosas de la vida Y de tema país Que nos hemos dividido A unas personas Se les hace mucho más difícil Poder estar Pero yo tengo la gran bendición Y el amor de Dios De poder compartir con mis hijos Y de poderles Haberles entregado Y enseñado Ese amor tan incondicional Que me dio mi papá Y mi mamá Y trato de demostrarlo En las redes Dios mío O sea El amor no tiene fronteras Yo me desvivo Yo sé que madre Hay solo una Y que Pero yo creo En el amor más allá Que trasciende Y yo O sea Para mí Mis hijos son mi vida Mi oxígeno Mi respiración Estás bien ¿Qué haces? Ellos me llaman Todos los días de mi vida Esté donde esté Mami bendición ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Estoy orgulloso de ti Gracias por hacerme quien soy Por apoyarme Entonces eso es lo que tenemos que hacer No solamente yo como madre Con mis hijos Sino todo lo que podemos tener A sus hijos A sus mamás cerca Abrazarla Besarla Darle un beso Y decirle 120 mil veces Te quiero Te amo Y de ahí nace El respeto El amor Y la confianza Sí Que es Que es educación Lo que tanto necesitamos Sí Definitivamente En este momento En el país Me están diciendo Que ya tenemos que despedir Ay no Se hizo muy corto Ay mira Mericel Antes de que te vayas ¿Cómo está tu relación Con Miguel en este momento? ¿Se hablan? Me iba a despedir Chica Ay 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 Miguel fue parte Muy bonita de mi pasado Tengo mis dos hijos Por los que doy mi vida Y de verdad que bueno Que estoy feliz De que él también Esté muy feliz Y bueno Antes de despedirme Pero irías a su boda ¿Irías a su boda con Wendy? Bueno si me invitan Pues yo también iría Porque no voy a ir Yo pienso que uno Tiene que dejar Todas esas cosas atrás Uno tiene que tener Rencor ni nada Quiero apostar por mi país Quiero apostar por mi país Por la reconciliación Por la unión Y por el amor Porque ayudemos Lo más que podamos Y tendamos la mano A nuestros hijos Amigos Y a nuestro país Que tanto nos necesita Gracias a sábado en la noche Siempre los veo En cualquier parte del mundo Que me encuentre Tú sabes que te quiero Muchísimo a tu productor Y a tu equipo Siempre los llevo en mi corazón Y siempre cualquier cosa Estoy a la orden Gracias por esta oportunidad Maravillosa Y por poder poner mis proyectos Aquí con toda mi gente Ay que bella Gracias por esas palabras Gracias por aceptar la invitación Y muchísimo éxito En este nuevo emprendimiento Recuerden Maquillaje como en tres meses Línea de maquillaje Yo vengo para acá Con primicia Para acá Y los usamos Los usamos allá arriba Y yo parezco aquí maquillada Con esas Mira mis brillantes Viste Ay bellísimo Eso también viene Con la nueva colección Yo no sé si nuestro Yo no sé si nuestro camarógrafo Le puede hacer un zoom Mira, mira acá Acá en esta A ver si A ver si se ven los brillos Miren Ay sí Qué lindo Qué belleza Bueno Esto también viene Con nuestra colección Gracias Sábado de la noche Te amo Venezuela El mejor país del mundo Qué éxito Esto es un sábado De juventud Porque la juventud Está en el espíritu Señores Vamos a una breve Pausa comercial Al regreso Más de sábado de la noche Por favor no se vayan Le pongan reggaetón Tom, tom, tom Y se me para el corazón Son, son No quiere romantique No quiere perreo Eh, oh, oh Quiere que le pongan reggaetón Tom, tom, tom Y se me para el corazón Son, son No quiere romantique No quiere perreo Pero Pero Tú, 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 tú